Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú conoces mi día a día, mi trabajo, mis proyectos, mis obras, sabes a lo que debo responder y el compromiso que tengo. Dame Tu gracia para vivir en paz, sabiduría para entender que derramas Tu amor en mi corazón, para hacerlo grande y compasivo como el Tuyo. Tú no me has llamado por ser el mejor, sino porque me amas y lo apuestas todo por mí, confiando en mis capacidades porque sabes que en Ti todo lo puedo. Tú no tienes en cuenta la vida de pecado que he tenido, me das una oportunidad de renovarme y salir de ella. Tu mirada y Tus palabras me llenan de esperanza, estuve perdido y me encontraste, fui pecador y me salvaste. Ven Señor, dame Tu gracia y de Tu poder para vencer mis miedos y permite que pueda seguirte con amor y desprendimiento para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.